Esa chamarra que se da vuelta al mundo Ahora si, no, con música La familia Ochoa está con nosotros Muchas gracias, la señora Ochoa Ahí está Vamos, maestro Señoras y señores Aquí está El saludo musical De los intercontinentales Chafis del Perú Carseval Feliz cumpleaños Está chayando, pueblo Y un aucho Hermano mío, vení a mí Retorno Y la mano se arriba Todo el mundo viene Arriba, el saludo para arriba Con la mano para arriba Arriba, arriba Y ahora Solo vino Con los que dañaron Para retirarnos De este lugar Estos momentos San bris de sol No llores, cholita De más valor No llores, cholita De más valor Dile a tu mamita Que ya te vas Dile a tu papito O no volverás Le juego muy lejito Por mi te vas Con este borracho Ladrón de amor Con este borracho Ladrón de amor Hermano mío Vení a mí Con los zapis Y donde están los hinchas De los zapis Levándeme la mano A ver Pueblo querido chupa Los hinchas de los zapis Con la mano Arriba, arriba, arriba Arriba chupa Con salud Ahora vas a verte Chicha de la buena Solo vino Con las que dañaron Para retirarnos De este lugar Estos momentos San bris de sol No llores Solita De más valor No llores Solita De más valor Dile a tu papita Que ya te vas Dile a tu papito No volverás Los otros Muy lejitos Por un fin Te vas Con este borracho Ladrón de amor Con este borracho Ladrón de amor Por sabor El canto es el Perú Para abrigar la televisión Vamos, Lesslie Sí, se lo chupa Del pueblo Para el pueblo Con amor Con la mano Arriba Y la mano Para arriba Y la mano Para arriba Báinalo ¿Qué salón? ¡Eso sí! ¡Qué interesante! Si no quieras Que pena Me dejó tu partida Si no quieras Que pena Que llegaste solito Ya no creo en el amor Que engañaste en mi corazón Ya no quiero subir más Ya no quiero más Que la noche solito Sobre mi cama lloro Y ahora no recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Treinta y seis años De historia musical, señores Treinta y seis años Recorriendo el brujo Y el tunetero Con la mano Arriba Y la mano Para arriba Es amarillo Para arriba Báinalo Bésalo Si supieras Que pena Te canto tu partida Si supieras Que pena Que llegaste solito Ya no creo en el amor Que engañaste en mi corazón Ya no quiero subir más Ya no quiero más Que la noche solito Sobre mi cama adiós Ya no recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo ¿Dónde están los devotos de San Martín de Tours? Levantenme esa mano Arriba, arriba Palmas arriba Palmas que suene Palmas arriba Palmas que suene Alza la mano Mi gente le chupa Con la mano para arriba Arriba, arriba Arriba la mano Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Mi gente hermosa Chupa Piense en Honduras A Martín de Tours Para nuestros venados Hoy es el cumpleaños Martín Quince con Dori Feliz cumpleaños maestro Que tal regalo de cumpleaños Que tal regalazo Hoy estamos con el segundo año consecutivo Con la gente maravillosa de Chupa Y un saludo muy especial Para la grande ¿Verdad?